No, 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 no. Pero ¿por qué no? ¡Ahhh! ¡Ey! Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un video para el canal. Nos encontramos en Roblox, en los juegos del calamar. Y bueno, hoy os traigo un resumen de lo que pasó en el directito del otro día. Que la verdad, eh, se hicieron una guerra de puntos, de apuestas, etc. Y bueno, pues, quiero que veáis quién perdió. Así que bueno, gente, sin más dilación, ¡Dentro intro! Apostad todas las puntas No tenéis huevos Apostad todos los puntos Yo digo que no Que no tenéis huevos Que huevos vais a tener Vale, venga Perfecto Me da 200 No, 30 sí Me apuesto todo No hay huevos No hay huevos Pues venga Que se te acaba el tiempo Corre Que se te acaba el tiempo Hombre Tú date cuenta Que si te lo apuestas todo Se te triplica Prácticamente Venga, se me acaba el tiempo, eh Se me acaba el tiempo Quedan segunditos 210 Venga Venga, último segundito Último segundito Nada, 270 Venga Buena No has sido capaz de apóstártelo todo, eh Ojo, espérate Vale Venga Venga Señores Madre mía Si que están muriendo Gente Madre mía Madre mía Madre mía, que rápido van a caer ellos, ¿no? Ahí estamos, venga señores Este es fácil Venga, está muerta la, casi ya la Que me moví sin cara Vale, venga, doy la predi Yo, a elegir el resultado, no Completamos predi Vale, venga, nos teletransportamos y ya está Pega otra predi La misma Ahí estamos, pero escúchame, no podemos ampliar el tiempo Ahí estamos, un minuto, venga Cinco minutos tenéis para la predi Sí, 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 vamos a echar otra Que me moví sin cara Me meo, tío Qué patético, me río de una Que le ha pasado lo mismo que a mí y ya está Venga, vamos Tío, qué pena Madre mía, siete ¿Quién está apostando tanto? Siete mil puntas han votado a que no Qué mamones, tío Por lo menos Apoyarme un poco, ¿no? Que me vais a apoyar vosotros En verdad me ha hecho gracia ¿Quién votó? Pues tengo miedo seguro Tengo miedo seguro Tío, ahora te imaginas Que tienes razón Y me equivoco O sea, me equivoco al Al de esto Al predecir O sea, al darle a de esta Al darle a predi Sí, es súper gracioso, ¿eh? Vamos, tú puedes Menos más que esta Yugi, tío, ¿eh? Yugi debería ser Moderador del canal, tío Siempre me apoya Aunque sabe que voy a perder Pero Me apoya Venga Empieza en cuarenta y cuatro Segunditos Madre mía Siete mil puntacos ¿Qué ha hecho? Vamos, tío Tú puedes, sí, venga Ahora me apoya, ¿no? Ha puesto siete mil puntos Y te está costando Bueno, está por apostar más y todo Qué mala persona Qué mala persona A ver, un segundito Bueno, voy a compartir un momentito El video de hoy Quizás están con visitas Pero vamos, de esta forma Aquí en seis segundos No me da tiempo, tío No me da tiempo Bueno, no pasa nada Gana, porfa Lo intento, lo intento Lo intentaré No Es si gano la partida Welcome, everyone Please refer to screen Nada, no voy a leer Porque si no Lo podemos tirar aquí traño Venga, 62 Y money zero Venga Creo que sí Vale ¿Alguien se ha ido de la partida? No, no, es hasta que gane el juego No, no, es hasta que gane el juego Venga, concentrémonos Ostras, vamos a hacer En directo Espera un momentito En directo En Twitch Oh, que malo tiempo Ya me he escuchado Que tengo que estudiar para el examen Vale, Richard Muchísimas gracias 710 puntos 710 puntos Vale Ostras, pues ahora no te puedo agregar Bueno, te agrego Y... Pero es que ahora no puedo jugar O sea, no me puedo salir de la partida Vale, pero he cerrado la página de Roblox Aquí está Como siempre aquí solicitudes No me sale Agrégame tú Porfa No, no, no Sí, sí Que es todo en el juego O sea, que siga apostando Si quieres Siga apostando si quieres Madre mía Si aquí está muriendo gente Ojo, como a su vez Ahí arriba Que ha puesto 17.000 puntos Tranquilo Lo vas a ganar Me encantaría que los perdiese Te lo prometo Venga Venga Este se ha movido Vale, perfecto Llegamos 17.000 puntos Que ha apostado El tengo miedo Madre mía Está colgado en la cabeza Tú sabes toda la... Oye, ¿cómo te llamas? M.R. Ortiz Y Vale, lo compruebo Pero... Espérate un segundito Sí, arroba M.R. Ortiz Y 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 Así Así me llamo Madre mía, tío El... Sí, sí, pero Ya de todas maneras Red Ya terminó la partida Y después eso, ¿vale? De todas maneras Como ya es tarde Que son aquí ya casi las 12 de la noche Faltan 9 minutos Y llevo ya 2 horas en directo Eh... Casi 3 Eh... Lo que hacemos es que... Cuando termine la partida Corto directo Y mañana jugamos otra vez, ¿vale? Vale, eh... Te acepto Mientras empiece la partida Vale, y así ya no estaréis más agregados Pues cuando jueguéis Bueno, no me ha llegado nada, ¿eh? Vale Ojo a la de la galleta La de la galleta Galletita Madre mía Se nota ya que estoy cansadete Chuchuá 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 Gua Gua Chuchuá Siete espectadores ya, tío Madre mía Ojo al circulito No, pero los 17.000 puntos No te lo dan a ti A ti te dan O sea, te dan el doble De lo que tú has apostado Por así decirlo Los 17.000 puntos Se los queda la banca Ahí va Easy pici ¿Dónde va este? ¿Habéis visto este, tío? ¿Qué me veo, tío? Os imaginais que he ganado las partidas Estoy así Es que ahora mismo estoy en plan plof Porque ya tengo sueño Y quiero irme a dormir Y eso Y volverán las ganas de bailar No, 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 no Esto, si no me equivoco Era la noche, ¿no? Mierda ¿Vale? Vale Si no me equivoco Era la noche, ¿no? Efectivamente, tío Mira, si no me atacan Yo no ataco, ¿eh? Casi me caigo No, no, tranquilo Yo no ataco en este momento Madre mía Quedamos ya 21 personas, ¿eh? Tu, tu Venga Vale Aquí ni se molestan en atacar, ¿eh? Yo creo A ver, compañera Ahí da Vale, esos se están matando Creo que se hace atacar, tío ¿No apetece atacar? Por tonto Esto me pasa por tonto Me pasa por tonto Por moverme Yo no quiero que me ataque Vale Vale, me quedo aquí Hay compañera, ¿eh? Vale Venga, vamos a atacar Quiero matar a este Aquí yo quiero matar a alguien Me hace ilusión Venga, vamos a matar a este Venga, vamos a matar a este Uf, casi, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Dieciocho personas quedamos ya Tu, 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 tu Vea, perfecto Ya vamos a la siguiente Ostras Venga, preparemos Me acaban de empezar Me gusta Una persona que ni conozco Vale, tenemos que estar atento Venga, señores Que se gana, se gana, ¿eh? Yo por dejar Tengo miedo sin punto Lo que sea Es que es lo que sea Y volver Venga Vamos por aquí Ahí Ahí estamos Perfecto Son siete juegos Sí, sí Ya llevo tres ¿Se escucha mal tu micro? Capullo No me haga eso Que se va a escuchar mal el micro Más que si era, anda Bueno, si se escucha mal Lo siento Pero primero es ganar Después es el micro Venga, vamos por aquí Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ahí sí Está ahí sí Se gana, se gana, se gana Se gana, se gana Se gana, papi Se gana, se gana Se ganó ¡Ah! Hasta luego Ya paro Tenía un poco de... Bueno, no pasa nada No es que este micro Ya tiene mucho daño Venga Siguiente juego Cuarto juego Y son seis juegos, ¿no? Creo seis juegos, ¿no? Claro, está el de la galleta El primero Este Luego tenemos El que vamos a hacer ahora Que es el de las canicas El puente Y el... Y el final Bueno, en este voy a caer ya En este caigo seguro Soy consciente de que Llevamos casi tres horas de directo Escúchame que yo me he podido tirar Toda la noche, ¿vale? Si no fuera porque trabajan mañana Si no, me tiramos aquí toda la noche Y volverán Venga, anda, voy a devolver me gusta Parece raro que me dé me gusta Esta persona Pero yo te devuelvo todo Vale Odd Venga, vamos a darle odd Venga, 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 venga Perfecto Perfecto Ahí tenemos Oye, cambia el título Da igual Si ya no hay Dos personas que van a venir Vale, venga Perfecto Tengo tres secanicas Venga, otra vez odd Dale dos ahí No Venga odd Toma Vale, ya tengo 16 Me estoy mirando, por favor A ver si esto termina Voy a mear Venga Ahora sí le doy a I Si llega a la última Si llega a la última ¿Cuánta? ¿Cómo ha ganado? No Tengo que ganar el juego entero Vale, he perdido He perdido otra vez Tengo que ganar O sea, me tiene que poner aquí Win Venga, ahora sí Ven Me cago la hostia Vale, ya tiene que salir Iven Bueno, no os preocupéis Que tengo todavía Las canicas Vale, ahí ya ha muerto Una persona Ya tiene que salir Iven por huevo Venga, uno Me cago en tu Puto No Venga, pues Iven, venga Ahora sí que voto Iven Y volverán Las ganas de bailar Aquella noche loca Recorriendo por tu Venga, Iven Confío Venga Iven 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 Perfecto Perfecto Venga Te enfea tu sub No sé yo Vale, he ganado dos Vamos a darle otra vez a Iven Nunca le se lo da a Iven No sé por qué en este directo le estoy dando Nunca le se lo da Y volverán Me cago en tu puta Tío Venga, vamos a darle out ahora Yo le estoy dando por dale ya, sinceramente Uff, es que me estoy mirando muchísimo Mira Me estoy mirando muchísimo Que no me Que te igual Sí, sí Tranquilo, tranquilo Me da uno Se lo asqueroso de mierda Que me ha dado una ganica de más Si lo importante es que No quedarse sin esto Venga, vamos a darle otra vez Out Onda Pues no, ya está, he ganado Perfecto Muy bonito el baño, ¿vale? Antes de que empiece el juego No, ya está, he ganado Ya estoy aquí, ya estoy aquí Vale Venga, a ver, vamos a esperar a que la gente salte Tampoco quedamos ya A ver, aquí no se va a llegar, mi Dios No te vayas que mueres, que no, no muero Tortilla Land Tortilla Land Bienvenidos a Tortilla Land Pero es que, tío, en todas las partidas Pasó lo mismo, eh, es que todo el mundo Go, 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 pero Uno, uno, dos Vale, pues ya sabemos que es el primero Si yo creo que en los tres, o sea Uf, casi muero, yo creo que también son los tres a la izquierda, eh No digo por qué Pero es que yo viví, ah, no, pues mira Uf, casi caigo Venga Que se arriesgue alguien Nos tenemos que arriesgar alguno Yo creo que el de la derecha ahora mismo, eh Me ha dejado de seguir un montón de gente en Twitch Me ha dejado de seguir todo Tortilla Land Tortilla Land Bienvenidos a Tortilla Land Vale, pues ya sabemos que es este Tortilla Land Tortilla Land Estamos en el último, eh Tengo miedo que vas a perder tu punto Tortilla Land Y tan real, tío De verdad Lo que más gracia me va a hacer Es que como tenga Si me sale buena esta partida Y la edito Es que va a quedar un vídeo así Pero bueno Venga, señores Que se puede Tortilla Land Tengo miedo Que vas a perder tu puntito Estoy tenso, dice Vale Venga Por favor Quiero ganar Me merezco esta victoria, señores Me la merezco Tortilla Land Oye, no sé si es mejor así Sí, yo creo que sí Que es mejor así Tato tenso Es que pierde Señores Que pierde 17.000 puntos Es que se ha apostado en la En la previs Venga ¿Quién me ganará? ¿La Supernova? O yo Ojo, espérate Espérate Es que no puedo ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Toma! ¡Toma! ¡Congratulación! ¡Que he ganado! ¡Que he ganado! ¡Que he ganado! ¡Que pedazo de vídeo, señores! Bueno, a ver Esto para el vídeo Lo merece Lo merece Lo siento Pero es que esto para el vídeo Lo merece Estamos aquí cuatro personas en Twitch Así que Lo merece, tío Es que Tengo miedo Lo siento Es que este vídeo Lo tengo que publicar Sí, lo merece, tío Vale, dame un segundito Aquí estamos Vale Lo siento Es que este vídeo Lo tengo que publicar Sí, lo sé Vale, voy a quitar la voz Vale, ahora Voy a darle a Freddy Predicción Mirad, eh ¿Cuántos puntos se dejó? Se ha dejado aquí Tengo miedo Vale, pues elegimos resultados Ganar esta partida Sí Venga, no vuelve a mostrar Nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Vale, ya está Madre mía, qué vídeo Pues nada, chavales Ya sí que sí Voy terminando el directito Que Ya va siendo hora Aunque llevamos aquí Casi cuatro horas en directo Bueno, pues nada, chavales Lo dicho Que espero que os haya gustado muchísimo este directo Y que nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete!